Somos esa gente que mira de frente Buscamos soluciones para que me represente Los que vamos por más, no miramos para atrás Enfrentamos los problemas porque somos diferentes Porque somos ciudadanos, honestos y humanos Sabemos que se siente cuando alguien te mienta Queremos trabajar por la familia y la gente Levanta la mano y que levante la frente B.S.I. Un partido ciudadano, honesto y humano B.S.I. Somos pacto social de integración trabajando B.S.I. Un partido ciudadano, honesto y humano B.S.I. Somos pacto social de integración trabajando Mira yo te digo para el pueblo, mi gente, un partido diferente Estamos ya cansados de la gente que te miente Porque somos valientes, somos los que se atreven Somos ciudadanos que confiamos en la gente Somos ciudadanos, honestos y humanos Sabemos que se siente cuando alguien te mienta Queremos trabajar por la familia y la gente Levanta la mano y que levante la frente B.S.I. Un partido ciudadano, honesto y humano B.S.I. Somos pacto social de integración trabajando B.S.I. Un partido ciudadano, honesto y humano B.S.I. Somos pacto social de integración trabajando B.S.I.